Hola y bienvenidos al canal, yo soy Santi Freestyle y estas son las noticias. Primera noticia, el evento de circuito Liga Internacional de Batallas, aunque también dice torneo, el evento, este evento se hará en México el 21 de diciembre con la participación de Ritmo Delia, Big Killa, Johnny Beltrán, Cesar, Skipper Ramírez, Tesla, Raptor y Skell. Con esto ya son muchas internacionales hechas en México, de verdad, yo creo que ya se están pasando un poquito, pero aunque bueno, va a estar bueno, hay nombres buenos como Ritmo Delia, Johnny Beltrán, Big Killa y Raptor, nosotros pues no los he visto mucho, así que sin nada más que decir, sigamos con las noticias. Segunda noticia, Maritea deja a Colombia en lo alto, quedando su campeona de cruce de campeones el anterior 27 de noviembre, ganándole a Freestylers muy reconocidos y muy fuertes, en octavos le ganó a Letra, en cuartos a Stuart, en semifinal, aunque fue polémica, le ganó a BTA y en la gran final contra RC de España, donde RC se llevó una victoria contundente, Grande Maritea dejando el nombre de Colombia en lo alto, la bandera. Y bueno, avisar acá rápido, que haré un reencuentro después de la Red Bull, de todo lo que pasó en el freestyle colombiano y hasta qué punto llegó el internacionales y así, así que sin nada más que decir, sigamos con el video. Tercera noticia, el ansebilical podría participar en la FMS Perú, ya que es uno de los clasificados para luchar por el último puesto de FMS, esto se llevará el primero de diciembre, bueno, yo opino que deberían hacer una, por ejemplo, una de FMS Colombia-Venezuela, eso estaría bueno, más media letra, en Vallester ya no va a participar, bueno, con esto sería todo, aunque yo voy por lateral, yo voy por lateral de Perú, sobre el último puesto, así que sin nada más que decir, sigamos. Cuarta noticia, teorema campeón internacional del Kingdom Freestyle Internacional, internacional, ganando en la final al Joker y demostrando una vez más de lo que se perdió Red Bull, perdónenme, pero fue así, se lo perdió, se lo perdió, así que sin nada más que decir, sigamos. Quinta noticia y última, final internacional de Red Bull, la madre de las competencias se hará mañana, esto era solo para recordarles que es mañana, 30 de noviembre, bueno, si alguien se lo preguntaba a mis favoritos para ganar, así y así, punto y punto, de primero a quinto, primero es Bennett, por todas las circunstancias que se formaron, el segundo es Asesino, después le sigue Woz, Tasku y por último, en quinto lugar, Vallester, bueno, a mí la sorpresa de esta internacional serán Lidzen, Carpeyen y CNK, que tienen un nivel alto alto, ah, y me refiero a sorpresas a aquellos participantes que por primera vez participan en la internacional de Red Bull, no en otra, solo en esta, así que, bueno, les dejaré en la descripción por donde lo van a transmitir, por Facebook y YouTube, aunque lo van a ver por YouTube, porque estoy en YouTube, bueno, ahí se los dejo por si algo, así que, sin nada más que decir, hasta el próximo video, o como también los dejo, y si, bueno, lo que quieras, al final son rimas de lejos, pero tengo que ir más de esa manera, me hago un doble dejo, porque yo juego como un estratero, ¿para qué? ¿Puedo ponerme a rapar y dejar mi fio por el cielo? Mejor le rapeo a ustedes, si a ellos les aplico la ley del hielo, por favor, dime para qué, si no tienen nivel, la verdad, todo el mundo sabe que yo disparo, las balas de mi hermano y salen derecho para la cama de OZONO, de OZONO, con todo control, estos son como Mister Increíble, no ganan la batalla si no traen afrozono, ¡Gol!